hola que tal catetes estamos aquí un nuevo vídeo y vamos a hacer la maestría del desierto del 4 al 6 vale en la primera tenemos que ir a lugares emblemáticos heroicos del desierto por desgracia ya hice uno sin querer porque me metí a la misión de alguien y pues sin querer encontré uno llevamos ahí uno de cinco que salía arriba a la izquierda pero bueno vamos a encontrar los demás y a ver qué nos dicen en las siguientes vale pues ya estamos aquí y este la verdad que se hace bastante fácil simplemente con encontrar mira ya llevamos tres o sea que o sea que es fácil no a ver si encontramos otro más con encontrar simplemente las torres estas que salen en el mapa esto jugadores emblemáticos pues ya con eso se hace y vale con las cuevas valen construcciones que haya por ahí o sea que realmente no es difícil extra maestría así que en cuanto encontremos otra ya estamos para entregar pues ya está listo vamos a entregar dominio del bosque 5 desafío de combate leones en aventuras heroicas ya lo has descubierto exactamente estoy usando tus experiencias para escribir un poema épico todavía no le he puesto un nombre pero en la siguiente estrofa describiré exactamente cómo se siente ser raído por los leones sin embargo al final te antepondrás a las adversidades ejemplo o ejemplo no lo sé no sé lo que es eso que ponte en marcha puedo hacerlo vale vale pues tenemos que ir a matar a 15 leones en aventuras heroicas del desierto no sé si valdrán todos los leones o solamente estos leones estos de aquí en cualquier caso es una putada porque son muchos leones y salen muy pocos pero bueno vamos a intentarlo vamos a por ello y sin morir encima vale pues ya estamos aquí a ver si encontramos con mucha suerte algún león porque 15 ya va a ser difícil pero por lo menos un par espero encontrar mira si antes digo que es difícil lo que yo no sé si solamente son este tipo de león o valen otros leones vale recuperamos estamina que aquí no hay tiempo y no hay prisa lo que hay que hacer es no morir tampoco es que me haga mucho daño pero quién sabe imagínate que me mete un crítico y me coge toda la vida de un momento de un golpe sabes vale pero tenemos dos onda otro esperar que voy a cambiar a ver si con esta voy mejor tú a mí no me pegues vale recuperar la estamina no no la hemos recuperado recuperate ahí ahí está venga hasta luego Mufasa se murió vale 7 como mola la musiquilla de lucha no sé si se oirá porque la tengo puesta bastante baja venga león venga pues nada lleva 9 vale uff venga no te bugues tío que te quedas pillado y no sé lo que haces venga vamos un toque un toque no me la juego no me la juego no me la juego vamos a comer cactus venga va ya está sí señor muy bien dabuten después de un buen rato aquí media hora básicamente más o menos media hora aquí buscando leones aunque a vosotros se os quede en menos vale vamos a entregar dominio del desierto 6 reúne runas del desierto en aventuras heroicas las runas del desierto son fascinantes ¿no? ¿de dónde vendrán? ¿quién las hizo? ¿por qué? ve y reúne algunas para mí es decir para nosotros vale ya por lo menos me da una daga del desierto que nos ayudará bastante bueno gatetes pues tenemos que recoger 10 runas del desierto en aventuras heroicas así que vamos a ir a ello no pone que no podamos morir ni nada así que no sé lo que tardemos hemos tardado y a matar enemigos por desgracia no he podido hacer la espada del desierto porque no tengo runas precisamente así que vamos a ir a ver qué tal ¿queréis otro león? vale pues ya estamos aquí y vamos a ver si encontramos runas que se encuentran matando enemigos que me dejes en paz que ya he matado mucho de otra especie a ver si este la da la primera runa bien vale ya tenemos una por fin vale hemos conseguido una pensaba que era mía de haberme muerto pero se ve que no y era de un león que había aquí ahora sí ahora tenemos una otra runa ya van cinco otra más ahí está bien bien aquí tenemos la novena ya está bien esta es la séptima piedra creo que hago bien por fin oh por fin madre mía la décima runa menos mal ya estaba ya a punto de perder los papeles venga vamos a ir a entregar dominio del desierto siete reúne cristales en aventuras legendarias como artista que soy aprecio mucho la belleza necesito que compartas este aprecio si vas a ayudarme a terminar mi poema los cristales son regalos que nos da la naturaleza para todos nosotros ve y reúnelos hasta que tú también veas el mundo con los ojos de un poeta ve pues nada catetes lo dejamos aquí en el próximo capítulo del desierto tenemos que ir a por cristales en una aventura legendaria hay que coger 25 está bastante bien y creo que va a ser fácil así que nada nos vemos hasta luego esperamos y yo creo que le pega un toque o dos vale uno ya está